¿A qué película te recuerdan estos emojis? ¿Coco? ¡Correcto! Sabías que para la creación de esta película, la producción de Coco tuvo que vivir en México más de 3 años, visitando sus mercados, cementerios, pueblos y para empaparse de todas sus tradiciones. Además en Brasil se tuvo que cambiar el nombre de Coco a Viva, ya que en su idioma la palabra Coco es Popó. ¿Qué película será esta? ¿Ya sabes cuál es? ¿A qué te recuerda un dinosaurio gigante que sale del agua a atacar la ciudad? ¡A Godzilla! ¡Correcto! ¿Sabías que saldrá una nueva película de Godzilla este año? La película de Godzilla de 2014 costó 160 millones de dólares hacerla. ¿Cuánto crees que cueste hacer esta nueva entrega? ¿Cuál película será esta? ¿Ya sabes cuál película es? ¿No? ¿Un pollito que se encuentra con un extraterrestre? ¿Quién será? Es Chicken Little. Esta película está llena de referencias. Por ejemplo, hay una parte que parodiana Guerra de los Mundos. En el cine se exhibe la película de Indiana Jones. Y en el reloj del papá extraterrestre aparece Mickey Mouse con tres ojos. ¡Qué loco, ¿no? ¿Qué película será esta? No debes de hacer ningún ruido en este lugar porque hay arañas gigantes. ¿Ya sabes de qué película se trata? Es un lugar en silencio. ¿Recuerdas a la niña que era sorda en la película? Pues fue interpretada por Miley St. Simons. En la vida real sí es sorda desde que era muy pequeña. ¿Sabes qué película es esta? ¿A qué te recuerda un rayo y un carro? ¡Al rayo McQueen de Cars! ¿Pero sabes por qué le pusieron este nombre a este auto de carreras? Pues fue en honor al animador de Pixar Glenn McQueen. El cual falleció de cáncer de piel en el año 2002. Y le quisieron rendir tributo en esta película poniéndole su nombre a este personaje. ¿De qué película nos hablan estos emojis? ¿Lo adivinaste? Son las emociones de intensamente. Alegría, desagrado y enojo. Los colores para las emociones fueron elegidos por algunas expresiones de las personas. Por ejemplo, tristeza es azul. Porque en Norteamérica, cuando se está triste, se suele decir, I feel blue. Me siento azul. Desagrado es verde. Porque los hijos de los animadores detestaban el brócoli. Y furia es rojo. Porque ya sabes. ¿Sabes qué película es esta? Estaba fácil. Ya sabes quién es. Era el Rey León. Esta es otra de las películas que podremos ver en live action. Sin duda la película animada del Rey León es una de las mejores. Y no es para menos. Ya que tardaron cuatro años en realizarla. También tuvieron que hacer un millón de dibujos originales. Y además, mil ciento noventa escenas pintadas a mano. Y muchas otras cosas. Fue un trabajo extraordinario. ¿A qué película te recuerdan estos emojis? Ya sabes cuál es. Es Kung Fu Panda. Esta película tiene algunas curiosidades divertidas. Por ejemplo, para hacer la animación, las personas que trabajaban en ella tuvieron que aprender Kung Fu y Tai Chi. Para saber cómo hacer que se movieran los personajes. Y al finalizar cada animación, recibían como premio una galleta de la suerte. Con una frase alentadora. Qué divertido, ¿no? ¿De qué película se tratan estos emojis? ¿Era alguien? ¿Recuerdas la escena donde a uno de los astronautas le sale un alienígena del estómago? Pues ninguno de los actores sabía que se iba a filmar esa escena. El director decidió preparar esa escena en secreto, para que fuera inesperada para todos. Y que sus reacciones de sorpresa y miedo no fueran actuadas. Incluso oímos los gritos de una mujer de fondo. ¿Puedes adivinar la película? ¿Era el hombre araña? ¿Me creerías si te digo que por poco, Spider-Man iba a ser el hombre mosca? Así es. El legendario Stan Lee fue el que tuvo la idea de un superhéroe insecto. Esto se le ocurrió mientras veía volar a una mosca. Incluso pensó en llamarlo Flyman, o el hombre mosca en español. Pero al final cambió su idea. Y creó al superhéroe trepaparedes que todos conocemos. ¿Puedes adivinar qué película es esta? ¿Qué personaje conoces con un tenedor gigante y que vive con los peces? Aquaman. Esta película pudo haber sido muy diferente. Si ya la viste, sabrás de qué te hablo. Pues al inicio de su producción, se tenían a dos actores para interpretar a Aquaman. El primero era Jason Moana. Y el otro era Dwayne Johnson, la roca. ¿Te imaginas a la roca como Aquaman? ¿Sabrás cuál película es esta? ¿Qué película conoces en donde hay varias mascotas teniendo aventuras cuando sus amos no están? La vida secreta de tus mascotas, correcto. Esta es otra película que también tendrá una segunda parte. Sí, se tardaron un poco en hacerla. Y no es para menos, ya que en la primera parte, para crear a cada mascota, se tardaron dos años. Ya que dedicaban seis meses para cada una entre crear su diseño y personalidad. Increíble, ¿qué te pareció? ¿Cuántas pudiste adivinar? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.